Esto es lo que debes de saber del Mundial Qatar 2022. Sistema de trenes que conectarán estadios. A un par de semanas para la próxima cita mundialista en Qatar, el metro y sistema de trenes ya espera por los fanáticos. El gobierno local, junto con el comité organizador, se jactan de un innovador y lujoso sistema de transporte como es el Metro de Doha, inaugurado por el propio Gianni Infantino años atrás. Además de sus lujosos asientos, estaciones de servicio y trenes de última generación sin conductor, el sistema conectará los principales estadios mundialistas a través de tres líneas de metro, como son la verde, roja y dorada, en donde se encontrarán en el medio los escenarios deportivos de Lusail, Califa, Ras Abu Aboud, Education City y Al Rayan. El metro será el mejor sistema para moverse por Doha y sus alrededores, y así poder disfrutar de todo el Mundial. Con este sistema de metro, será posible ver más de un partido en directo al día. Las dos sedes más alejadas de Qatar 2022, Al-Bait y Al-Wakraj, están separadas por 55 kilómetros, pero mediante metro y shuttle se podrá realizar este trayecto en una hora. Será de los más largos. El metro de Doha contará con 79 kilómetros de vías, trenes, líneas roja, verde y dorada, y 37 paradas. Dispondrá de 110 trenes y alcanzará una velocidad máxima que supera los 100 kilómetros por hora.